Hoy internet no funciona Está más loco que una cabra Cuando lo abro el sonido no marcha Y si lo cierro, tengo miedo que no abra Y si no tengo internet, ya no veo a los amigos Me resulta muy difícil pasar el tiempo sin ellos El internet no funciona Y casi nada funciona hoy Las amistades por cable No me permiten que hable Esto me parece broma El internet no me deja Continuar relaciones Que me esperan y no saben Si me callé o me callaron No saben dónde he pasado Porque ahora estoy ausente No leen si estoy ocupado Oh si me fui Para siempre Para siempre El internet no funciona No sé si me trae o me No sé si me trae o me Y si me trae o me No se va a beautiful Pero no me día Que me trae o me No sé si me trae o me No mía No me trae o me El internet no funciona y casi nada funciona hoy Las amistades por cable no me permiten que hable Esto me parece broma, el internet no me deja Continuar relaciones que me esperan y no saben si me callé o me callaron No saben dónde he pasado porque ahora estoy ausente No leen si estoy ocupado o si me fui para siempre, para siempre El internet no funciona y casi nada funciona Las amistades por cable no me permiten que hable No, 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 no me permiten que hable